¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama! Lo que ustedes querían, final de viernes sin decir palabra. Y lo que nosotros queremos en realidad es conocerte, conocerte a ti, estar más cerca, pasar un día inolvidable en tu hogar con toda tu familia. Regístrate por favor en nuestra página web, vengalaalegría.tv o en la aplicación TV Azteca en Vivo para que uno de nosotros te visite, pasemos una tarde increíble. Por favor invítennos y a jugar. ¡Qué chico! ¡Dale con todo! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Uy! ¡Es un espectáculo! ¡Tierra, papel, tijeras! ¡Es de buena suerte! ¡Es de buena suerte! ¡Cero a cero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Final de viernes! ¿Quién ganará? ¡Ay, Mariano! ¡Va derecho! ¡No hay beneficio para nadie! ¡No, Mariano! ¡Haz lo tuyo! ¡No, no, no! ¡Haz lo tuyo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Cuatro, seis! ¡Qué bueno anda, Mariano, salió! ¡Puedes partir! ¡Es terrible! ¡Ay, sus jeans de los niños héroes, Mariano, eh! ¿Podemos confirmarla? Sí, está correcta. Y puedes partir. Eso es lo único que necesitas saber en este momento. ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, Mariano! ¡20 segundos! ¡20 segundos a partir de ahora! ¿Con cuánto película la sabe? ¡El! ¡El! ¡La tercera! ¡El de! ¡Del! ¡Del! ¡A la manteca! ¡Día! ¡Año! ¡Mes! ¡Mes! ¡Año! ¡El año del año! ¡El año del chino del golf! ¡El meño del chino del golf! ¡El chino del golf! ¡El jugador del año! ¡El jugador del año, no? ¡El tomato del año! ¡Sí! No era robo. Bien maquinado. No era robo. Solamente para que no le robaran, se olvidó de decirle a su equipo cómo adivinar. Podía partir. Señora, ahí en Kansas nos invita. Me llevo al Mariano y armamos a él sin palabras. Echamos la reta. Bien, vamos. Uno a cero favorito en la final. Uno, uno. Lo que más te gusta, el agua helada. Nos templan los dientes. Vamos, Ricky. Dientes sensibles, venga la alegría. Ay, sí, mucho. Lo venimos manejando. Vamos. Menciones con... Veinte segundos. Veinte segundos para empezar con todo. Sergio se puso, ¿verdad? Ahí está, ya. Ya, 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 ya. No lo van a adivinar. Ahora hace Cristal. Cristal, porque no durmió. Cristal, sí, viene conmigo. Ay, Cristal, Cristal. Vamos. Veinte segundos a partir de ahora. Es película, ¿cuántas? Son cinco. La primera. Piensa. Maestro. reflexión, pensamiento, recuerdo, pensando. Ve, una, recuerdo de una anciana, anciano, recuerdo de una joven, recuerdo de una joven perdida. Recuerdo de una joven perdida, recuerdo de una joven buscando. No te entiendo. Memoria, memoria. Memoria de una joven perdida. Memoria de una joven perdida. Diario de una joven perdida. Diario. Era diario. Y lo hizo muy bien, lo hizo bien. Lo hizo bien. Pensaba y escribía en su diario. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Atención. Uno a cero va ganando el favorito en la gran final. No haremos danos. Pero el pueblo esquiva una bala. Ahí está, ahí está. Podrían estar dos a cero. No, yo lo levanté para que no se cayeran. Tú lo escondiste, que es otra cosa. Lo escondió, Horacio, lo escondió. No lo levantaste. Uno, uno. Uno, uno, uno. Dos, 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 por favor. Florecita. 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 Este sí lo tiene que patrocinar. Atención. Y yo sí dormía. Veinte segundos. Vamos, Flor, ponemos el I. Veinte segundos a partir de ahora. Tres, película. La primera, El. La segunda, El espejo. roto. El espejo tomado. El espejo salado. El espejo vacío. ¡Vacío! ¡Vacío! No se va, no se va, no se va. Algo en sí quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va a encontrar. ¡Bien! ¡Vamos! Uno a uno, se empató, Aracitu. Este viernes los metieron en el Teatro Yola para que rían y se conmuevan con un acto de Dios, en verdad. Dense la oportunidad, que más seamos del teatro lleno, aprovechen. Si no consiguen, saquen para el viernes que entra. Exactamente. Ahí no son. Uno, un gráfico, uno. ¡Uy! ¡Vamos! Parecía radiactiva. Otro tres, Aracitu. Otro tres. ¿Cómo me paraste? Tú vuelves a ver. Ahí estoy. Ahí estás. Ahí está. ¡Ay, se me chocó! ¿Por qué chocas tú? ¡Tres! ¡Tres! ¡Se juega por lo que salga! ¡Ya tíralo como Dios te dé a entender! ¡Huy en seguido tú! ¡Ay, ay, ay! Si no sale uno. ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¿Aquí, Sergio? ¡Eh, dale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Atención! ¡Vale cuatro, pero pueden robar! ¡Ronte, roden! Dispara, Flor, dispara. ¡No, no, no, no! ¡Rinar, rinar! ¡Pero antes que se te ocurra, Flor! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Échale ganas, Flor! ¡Son bien abusivos! ¡Son bien abusivos! ¡Veinte segundos! ¡Vale cuatro! ¡Ay, Dios mío! ¡Pueden robar! ¡A partir de ahora! ¡No sabes qué es! ¡Son tres! ¡La segunda! ¡De ti! ¡Todo de ti! ¡La tercera! ¡De ellas! ¡De mujeres! ¡De mujeres! ¡De mujeres! ¡Historia de mujeres! ¡Panada de mujeres! ¡Palabras de mujeres! ¡Panada de mujeres! ¡Panada de mujeres! ¡Panada de mujeres! ¡Punto! ¡Panada! ¡Panada! ¡El chef había dicho secreto de mujeres y era plural! ¡Lástima! ¡Esto se acabó! ¡Y encima de la mano! ¡Y si no es mi moro! ¡Cinco a uno! ¡Lao! ¡Necesitan este punto como el oxígeno mismo! ¿Te la sabías, Flor? ¡Sí! ¡Te lo me dio miedo! ¡Oh! ¡Me sabías! ¡Qué era! ¡Me sabías secreto de mujeres! ¡No te lo me dio miedo! ¡Panada de mujeres! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vinte segundos para robar! ¡Pero me pidieron! ¡A partir de ahora! ¡Tres! ¡La canción roja! ¡Tres! ¡La primera! ¡Él! ¡La segunda! ¡El último! ¡El último! ¡El último samurái! ¡El último! ¡El último! ¡El último enemigo! ¡El último! ¡El último contendiente! ¡El último competidor! ¡El último concursante! ¡El último recuerdo! ¡Punto! ¡Son un bombo! Son un bombón Son un bombón ¡Bombo! ¡Muevese bomb! ¡Muevese bomb! ¡Muevese bombón, bombón, bombón! ¡Son un bombón, son un bombón! ¡Son un bombón, bombón, bombón! ¡Muevese bombón, muvese bombón! ¡Cinco a dos, cinco a dos! ¡Tan fuerte que no ve más! ¿Vale? ¿Está bien? ¿Válido? ¡Venga, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Cresan a las locuras! ¡Dos! 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 ¡Siempre! ¡Uno, Barbie! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay! ¡Ah, ah! ¡Bien, Cristal! ¡Gracias, Mariano! Otro tres, amiguitos. ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Y cuatro! ¡Muy bien, muy bien! Puede partir. Hay que revirla, Cris. 20 segundos, Cris. ¿Ya pasaste, no? Ay, ahorita toda la presión de ti. 20 segundos. A partir de ahora. Son cuatro. La primera. La segunda. ¡Eso no regresa! ¡Punto! Como yo no estás pa' tí, pues, como tú, pa' tí, pues, como tú, a ti te quedé grande y por eso estás, 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 ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Flor! Entramos en territorio del milagro moderno. Vamos, Flor. Porque Flor puede. Necesitas dos, tres. Porque Flor es dos. Así no. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Por eso hice la chuta. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Confía en ella. ¡Déjate que nos vas a dar lo que merecemos! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es un dos. ¡Punto doble! ¡No estamos! Podría haber. ¡No, no, no! ¡Todo de chance! ¡Sí! ¡Les da vida, les da vida! ¡No, no, perdíos! ¡Atención! ¡No, no, perdíos! ¡No, no, perdíos! ¡20 segundos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡20 segundos! ¡Cuidado por la boca! ¡Cuidado por la boca! ¡Cuidado por la boca! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡Cuatro! ¡La! ¡La cerca! ¡L. ¡La Máquina! ¡La Máquina de Sueño! ¡La Máquina de Sueños! ¡La Máquina de Sueños! ¡Punto! Perdónenme, perdónenme. ¡Primera vez! ¡Se la dedicamos! ¡A Flor! ¡Se la va a resolver muy bien! ¡Qué felicito que bien actúas! ¡Tú solo le cabe duda! ¡Con tu papel continuo! ¡Bien resuelto! ¡La máquina! ¡Bien! ¡No, no vale! ¡No hay dado! ¡No hay dado! ¡Hay que robar! ¡Hay que robar! ¡Qué secreto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Robin! ¡Atención! ¡Robin! ¡Robin! ¡20 segundos para robar! ¡20 segundos a partir de ahora! ¿Sabes qué? Son tres. La primera. ¡Él! ¡El flautista! ¡El globo! ¡El globo rojo! ¡El globo rojo! ¡El globo blanco! ¡El globo blanco! ¡El globo blanco! ¡Punto! ¡Bien! 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 ¿Será? ¡No va a caer! ¿Será el doble tres? ¡No va a caer! ¡No va a caer! ¡No va a caer! ¡No va a caer! ¡Lo necesitan como nunca! ¿Cómo se concentra? ¡Uno! ¡Increíble! ¡Necesitan! ¡Uno! 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 ¡Atención! ¿Quién saldrá? Podemos. Necesitan mínimo un tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Se intentó. Se intentó por el elefante. Es robo, es robo. Cuando es no, es no y ya... Vale uno y es robo. Dios no quiere, no quiere. 20 segundos a partir de ahora. Arrastralos. Una palabra. Insomnia. Psicosis. Payaso de rodeo. Una palabra. Godzilla. Orden. Educación. Disípulo, alumno, regallado. Alumnos. Secanciado. Sentencia. Sentencia. Justicia. Inocente. Inocencia. Culpable. Culpable. Punto. Física de infierno. 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 ¡Tabatita, le viene bien! ¡Ya, oye! ¡Se intentó! Todo nos salió mal, oye. ¡Atención! ¡Buche, cabuche! ¡Eso, Tabatita! Ahora andas bien prendida. ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Vamos, Tabatita! ¡Veinte segundos a partir de ahora! ¡No sabes! Son tres. La primera fue... ¡Déjalo! ¿Y qué? ¿Llevo? ¿Escondo? ¿Esconde... escondido? ¿Esconder? ¿Qué escondo? ¿Algo que esconder? ¡Punto! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Gana! ¡Gana la semana! ¡El favorito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡11 con 34 minutos y es viernes! Seguro va a salir a bailar o a disfrutar a una fiesta que no le pase de quedarse sentada por no saber bailar. Vamos a bailar bachata en este viernes en su alón. Está con nosotros Ana Peláez y Yair Conde. ¡Bienvenidos! Y ellos bailan bachata así. Ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Bueno, bueno, un aplauso por favor Con mucha práctica lograremos hacer el primer paso Pero hay que empezar por algo Lo hacen espectacular Me encanta la bachata porque es sensual, romanticón Pero no se baila solo, ¿estás de acuerdo? Se baila en conjunto Que pase mi tropa, por favor Aprender a bailar bachata juntos Ustedes en casa también levántense Dejen de hacer lo que estén haciendo Bailemos patos, Udi Nos integramos todos aquí también En las cámaras, agarren su pareja Se baila con Ana Peláez Yo porque con Cristal Por la altura Ando con Sergio Y yo contigo Claro Perfecto Está muy complicado esto Vamos a empezar paso por paso Los hombres van a ir de lado izquierdo De lado izquierdo Vamos Es el único para el que puedo girar Vamos a empezar primero con paso básico Que es muy sencillo Partiendo hacia la izquierda y haciendo Uno, dos, tres, tap Y cinco, seis, siete, tap Y una vez más Un, dos, tres, tap Eso, misterio Cinco, seis, siete Más activo Un, dos, tres Muy suavecito Muy, muy leve Parece Eso, mi suave No me veo que eso, ¿ah? Nada Cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Ok? Tenemos el paso básico Excelente Con ese paso básico vamos a accionar Todo lo referente a la parada Ya sabemos entonces Venga chicos Entonces, hombres van a seguir a Yair Él también nos va a estar explicando Yo inicio el bloque de la pareja ¿Vale? Ok Entonces, iniciamos con izquierda Partiendo hacia tu lado izquierdo claramente Y haces Uno, dos, tres, tap Y ahora vas a manejar hacia el otro lado Haciendo cinco, seis, siete, ocho ¿Ok? Ok Ahí toma a la mujer del antebrazo Su antebrazo izquierdo Y la voy a dar Le voy a dar un giro hacia mí Giro Hacia mí La tomo Exactamente Ahora lo que van a hacer es un pequeño Cambre Mira Así Ándale hasta ahí Porque si no Ándale Jamás La maritela Fijamos y regresamos a nuestro centro Solamente va a ir El pelo, el pelo A ver otra vez Exactamente De aquí Desde el brazo La vuelta Jalo y entra En uno, dos Eso, cabello Y regreso Exacto ¡Ay, pelazo! Ante todo la colección con su pareja No la pierdan Eso Y de ahí volvemos con la base Ya se la saben Pero ahora en pareja Lo que aprendieron Pero ahora en pareja Y hacemos de lado Uno, dos, tres Y le doy media vuelta Cinco para abrazarla Siete, ocho Y aquí engancho con ella Una vez más Otra vez Solamente puro pasito en pareja Voy hacia la izquierda Uno Y gira la mujer Ahí En cinco, seis, siete, ocho Y la peino Hago un pequeño peinado Solamente hacia ella Exactamente Y la mano no la dejo La bajo junto con ella en su hombro Peiname Peiname ¿Ok? Peiname De ahí solamente salgo Para que la mujer retome el paso que vimos desde el inicio Todo de una vez más Y hacia la izquierda Hacia la izquierda Una vez más Iniciemos una vez más Con izquierda Siete Y Un, dos, tres Tap Cinco, seis, siete Giramos Un, dos, tres, cuatro Subo Y ahora sí A la vuelta Un, dos, tres Giramos Un, dos, tres Peinamos Y ahora giramos Y aquí Un, dos, tres Y una vez más En un, dos, tres Cuatro Seis Siete Giramos Un, dos, tres Abajo Arriba Y otra vez Estamos listos Que venga la música Ahí está Que venga la música En casa Vainen con nosotros Es viernes Se logra el cuerpo Vamos Échale Te vas a poner tu pete ¡Una vez! ¡Una vez! Un, dos, tres Tagido ¡Vamos! 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 ¿Otra vez? ¡Una vez más! ¡Vamos! 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 Tiro. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ella va en espectacular! Él también. Muchas gracias. Al contrario. Ya estamos para competir. Claro. Nos vamos. Bueno, bachata. México, team. La bachata es sensual. Disfrútela y si no baila, al menos esperemos que haya agarrado uno de los pasitos que les presentamos aquí en Venga la Alegría. En un, dos, tres, bachata. Y espero que lo hayan aprendido. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Yair, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y aquí, a Bebecito, ¡súplice el baile! 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 Vamos a la zona de espectáculos que también ya querían bailar con nosotros. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche que se empañen los vidrios y la regla es que goces si te falto el respeto Oigan, baile, bachata. A esa información está preocupada por las complicaciones de su hija justamente en el parto. Y ella nos comparte pues este sentimiento que tiene como madre. Vamos a escuchar. Lola Cortés revela que su hija tuvo fuertes complicaciones de parto. Sin embargo, su nieto Mateo nació muy sano hace exactamente un mes. Afortunadamente, todo salió bien. No prestaba para que fueran a salir las cosas tan bien. Encontramos a alguien que le escuchó y en ese momento fue de temer vas ahorita al hospital que nazca bebé. Bebé está muy bien. Valentino, que es su hermano mayor, anda enloquecido. Lo que mi hijo nunca hizo con mi hija porque le daba asco, pues lo logró hacer. Lo abrazó, lo besó, lo cuida, lo quiere. La actriz es una abuela muy juguetona. Lola tiene energía para cualquier actividad que ellos le demanden. Dijo uno que nada más le puedes hacer así porque lo único que hace es duerme, come y va al baño. Y el otro, si anda, desde que se enteró que me quitaron las grapas, ya podemos jugar, ya. Se me aventó con todo el escuincle. Es una maravilla. Obviamente, ella está yendo a la escuela, entonces llega en las tardes así como para morir. En diciembre del año pasado, Lola fue operada para ponerle una prótesis en su rodilla. Sí te voy a ser honesta, ha sido, tengo operada, tú sabes, las lumbares, las cervicales, ha sido de lo más doloroso, pero estoy feliz, feliz de regresar. La rehabilitación va muy bien, cuesta un poco, tal vez, estirar al 100%, pero estamos haciendo los ejercicios diariamente. En la cámara, Jorge Casasola, yo soy René Gómez y que venga la alegría. Oye, yo te cuento una cosa, yo he convivido con el nieto mayor de Lolita Cortés en la academia, es un sol de niño, no tienes idea, en verdad, es muy angelado. A mí me llama la atención porque muchas mujeres jóvenes como Lolita luego de pronto no quieren ser abuelas por este stigma de la edad, me fascina verla a ella realizada con este papel a tan tempranedad. ¿Por qué está tan operada de cervicales, lumbares, rodillas? Porque Lolita desde niña está en el teatro y el teatro te cobra factura, así es. Peter Pan. El baile es la hermosa mezcla de la danza y el atletismo. Sí, exactamente. Es así. Tengo que cambiar la energía un poco, compañeros, y es que Elisa Vicedo apunto del llanto de impotencia de que no se ha presentado una testigo para lograr sentencia contra Eduardo Carabajal en el tema de abuso sexual. El del golpe ya se arregló, el de abuso sexual sigue pendiente. Al punto del llanto, Elisa Vicedo, presunta víctima de violación por parte del actor Eduardo Carabajal, le pide a Adriana una testigo clave se presenta a declarar para que el caso avance y se logre una sentencia. Te necesito, no solo yo, te necesita Lía Freitas, te necesita Milerna Sierra, y yo soy la única que puede cerrar esto y tú me puedes ayudar a cerrar. Y sabes que no es mentira, te da miedo porque a todos nos da miedo, créeme, a mí me da terror. Pánico. Acuérdate que vamos a ser el bien mayor. Elisa Vicedo se fue a vivir a Canadá. La actriz está de visita en México y de las primeras cosas que hizo a su llegada fue ir a buscar a Adriana. 70% segura que ese era el portón y me abrió alguien que podría ser el hermano de ella y me dijo que no había otra mujer soltera más que su hermana viviendo en ese edificio y le dije que ella podría pasar a hablar con ella y me dijo no, no, es que no está. Elisa no puede creer que otros casos de la misma índole estén más avanzados que el de ella. De repente el mío se queda estancado. Tengo tantas pruebas que yo no entiendo qué es lo difícil de entender de este caso. Cuando se le pidió que le enviara un mensaje a su presunto agresor Eduardo Carabajal así reaccionó. Yo no tengo nada que decirle. No, no, o sea, no tengo nada que decirle. El presunto no existe, es un imputado y ya está, pero no tengo nada que decirle. Que Dios lo bendiga. En la cámara Jorge Casasola, yo soy René Gómez y que venga la alegría. Es muy común lo que está sucediendo porque la justicia en nuestro país no protege a las víctimas, no protege a los testigos. Elisa prácticamente está haciendo la labor de investigadora tratando de convencer a alguien para que dé su testimonio. Qué fuerte, ¿no? Y ese alguien tiene miedo. Es desgarrador como dice tú sabes que es verdad pero yo sé que tienes miedo. Mira, y acabo de ver una película de Natalia Bristain con Julieta Gurrón la llamada Ruido que es estupenda. Ahí te muestra cómo está la situación de víctimas versus justicia en nuestro país y es bueno pues este es un caso muy parecido. Efectivamente. Hasta aquí llegamos con los espectáculos de viernes. Y bueno. Señora hermosa invítenos a su casa y le prometemos que no jugamos guerra de palabras porque esa sí sube el recibo. ¿O no, cerebro? Es correcto, ¿no? Vamos a jugar guerra de palabras con la señora en su casa. Vámonos. Regístrense, venganalegría.tv venganalegría.tv Le damos la bienvenida al equipo de Ricardo Casares conformada por Laura G y Flor Rubio y del otro lado Cristal Silva como capitana Anette Cumuro y Pato Borghetti. Primero las damas, Cristal, ¿contra quién más del otro equipo? Contra la otra desvelada, Laura G. Ahí está, duelo de desveladas. Yo les voy a decir una cosa, yo a las 11 me iba a dormir y Cristal me dijo. Ahora resulta que yo... ¿Desveladas y crudas o solo desveladas? Solo desveladas. Solo desveladas. Ahí está, veanse a los ojos. Su letra es la M, la M, Cristal. Madre, masturbación, mamá, mastografía, menstruación, mamut, Marta, Monterrey, mula, mí, mío, mis tripas. ¡Nada! Toques para Laura G. Toques para Laura G. Uno a cero. No, se siente bien feo. Uno a cero. Suave, verdugo. Siguiente letra. Atención, es la R. La R. Laura. Roberto. Recio, rimbombante. Roberta. Rodolfo. Rodo. Rorro. Rodolfo. Toques para Cristal Silva, y si te ganan dos o dos meses. Se cambió, se ganó. Se empató esto. Atención. Amigui. Siguiente letra, es la S. La S, Cristal. Sabor. ¡Nada! Toques para Cristal Silva. Bien, bien. Canción Cristal Silva. Y yo te ayudo a cantar la de, Amiga, tengo el corazón herido. ¡Ah! 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 ¡Se me va! ¡Te pasaste! Y desvedada se siente más fuerte. ¡Ay, se me sale el corazón! ¡Ricardo Casares, compré que más! ¡No quiero, no quiero! ¡Maldita adicción! ¡No quiero, Anet Kuburu! ¡No quiero! ¡Anet Kuburu! ¡Es muy buena, Anet! ¡La recién cumpleañera! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Veansa los ojos! ¡Claro que no! Su letra es la T. La T. Ricardo. Teresa. Taco. Torta. Tacos. Tamal. Tamaulipas. Trompa. Tramales. Tramales, dijo. ¡Dije tamales! ¡Dijo tramales! ¡No, no! ¡Ay, tamales! Aguanten, se repiten. No paren esto, porque si no... Le toca a toque, Ricardo Casares. La última vez que lo paso. ¡Atención! Siguiente letra es la O. Va a hacerlo a cero. La O. Anet. Osvaldo. Oscar. Oso. Orlando. Ostentoso. Oslo. Órale. Hola. Ostante. ¡Eso! ¡Vamos a cero! ¡Adiós, aún más cero! ¿Qué te pasa? Siguiente letra es la C. La C, Ricardo. Cristiano. Casa. Casares. Calambres. Costra. Calambre. Clara. Calame. Calame. Calamente. Calame. 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 Sí. No lo pares, Ricardo Casares. Yo no paré nada. Lo paraste. Culpa uno a uno. Yo no lo paré. Yo no lo paré, chapado. No. Siguiente letra. Atención, ese empate. Guadá en silencio. Guadá en silencio. Siguiente letra es la N. La N. Anet. Nicaragua. Nunca. Nada. No. Nalga. Nariz. Nies. Toca el nies. No toques para Anet Kuburu. Sabemos qué es, pero no es en el diccionario. Canción Anet Kuburu. No puedo creer lo que dije. Ándale, por favor. Perdón, papá. Perdón. Canción Anet Kuburu. En detrás de mi ventana, no pasar la mañana. Anet Kuburu. Ahí en redes sociales nos dices que es el Nies. Flor Rubio contra Pato Borghetti. Atención. Oye, Anet, no sabía que sabías. Pero lo saqué, lo saqué adelante. Eh, vale, ahí está, lo sacó abuelo, ya. Ya está. Siguiente letra. Atención. Flor Rubio, Pato Borghetti, biense a los ojos. Su letra es la J. La J. Pato. Juan. Javier. Jacinto. Jerónimo. Jiguero. Jalisco. Jolgorio. Jícama. Ujutla. Jacarandoso. Jujutla. Jorge. Jaramillo. Jimena. Jalapa. Jojojo. ¡Nada! No, 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 no. Hay dos, hay dos. Oye, lo dijo Jujutla y Jujutla, está bien. Uno a cero. Uno a cero, ganando Pato Borghetti. Siguiente letra, atención, guarda el silencio. Siguiente letra es la D. La D. Flor. Dania. Dedo. Dado. Dedos. Durango. Dedal. Damaso. Dinamarca. Delia. Dolores. Diré. Dicotomía. Dinos. Dinosaurio. Decir. Dardo. Dinamarca. Dardos. Dinamarca, ya lo dije. ¿La paró? La paró. La paró. La paró. Me la juego. Me la juego. Me están diciendo aquí que sí está repetido. Toques para Flor Rubio. Toques para Flor Rubio. Canción, Flor. Una canción, Flor. Venga. Cántanos algo, Flor Rubio. Uh. A ti te quedé grande, por eso estás con una velita. Eso, está muy moderna, Flor Rubio. Marcador al momento, 2 a 1. Ganamos el equipo de Ricardo Casares. Te pregunto, Ricardo, ¿contra quién vas? Yo. Bueno, ya acabamos. No, ya acabamos. Ganó el equipo de Ricardo Casares. Todo el equipo de Cristal Cidra recibe toques. Canción grupal, venga. Canción grupal, venga. Pero, pues, gran crisis. ¡A ti por todo, no! ¡A ti te quedé grande, por eso estás! Ahí está, salpicando a todos. Nosotros continuamos con más de aquí en Venga la Alegría. Arriba, resta. La mano viene arriba. Arriba, arriba. Oigan, mucha atención. ¿Quieres convivir con los destrampados? ¿Quieres convivir con ellos? Bueno, el día de mañana van a estar a partir de las 10 de la mañana en el polideportivo de Valle de Chalco. Completamente gratis. Así que váyanse a partir de las 10 de la mañana. Y ahora vean esta gran historia porque se fueron a ayudar al servicio de limpia de la Ciudad de México. Ponle play. ¡Vivenisqui! Mis queridos amigos, esto ya vamos a conocer el oficio de la limpieza en transporte, del barrendero y, ¿qué más? Del recogedor de basura, ¿eh? ¿Cuántos años en esto? Yo llevo 14 años. ¡14 años! Ya es bastante, ¿eh? ¡Hola a los carines! ¡Hola a los carines! ¡Eso, mero! Oye, hay que pedir propina, ¿verdad? Hay que pedir propina. ¡Ya, ahí está, mire, mire! ¡Gracias! ¡Eso! ¿Dinero cuánto es lo más que has encontrado? ¡300, 300! ¿300 pesos? ¿Y qué dijiste? ¡Oh, ya ha sido mi día, ¿no? Él un día se encontró un celular, Joss. ¿Qué? Celulares, dinero. En ocasión me encontré 5 mil pesos. ¡5 mil pesos! ¡5 mil pesos! ¡Permíteme! ¡Ráscale, ráscale! ¡La basura! ¡La basura! En la Ciudad de México hay 2.700 camiones que recogen la basura. Ahí viene una chila, ahí viene una chila, a ver, una chila. Venga, venga, a ver si puede, a ver si ya la agarró, ya la agarró. ¡Eso, mero! Fíjense lo que les voy a contar. En la Ciudad de México se generan 13.149 toneladas de basura diaria. ¡Mira nada más! ¡A ver, viene! ¡El resto! ¡El resto! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Bájalo fuerte! ¡Me estoy asfixiando! ¡Una, dos, tres! ¡Vájelo! ¡Eso, por favor! ¡Vaya, la están gritando ya! ¡Vamos por el pan, mi amor! ¡Qué gandallas! Hasta ahorita, ¿cómo has sentido a la chamba? ¿Qué puedes opinar de ella? No, o sea, yo creo que todos los trabajos, hasta que se ponen a hacerlos, es cuando empiezas a respetarlos, José. ¡Eso, mero! Yo le calculo que hemos metido un promedio de unas 120 bolsas, de verdad, 120 bolsas en un tramo nada más de una cuadra. ¡Me estoy encontrando una carta de amor! ¡Una carta de amor! Sinceramente, del día que te conocí, me atrajiste mucho, la verdad, pero me da mucha pena decírtelo. No me animaba. Tristemente, esta carta acabó en la basura. Nos están diciendo que siempre terminando de hacer cualquier servicio, se lavan las manos por higiene y le están pidiendo que nos las lavemos. ¡Está chido eso! ¡Está chido, eh! Pues, amigos, la verdad, es un trabajo muy respetable. Les pedimos, por favor, que separen la basura, la organicen. Y, de verdad, yo quiero que le demos un fuerte aplauso. ¿Saben algo? Somos los destrampados, llegamos hasta tu colonia. Y que venga... ¡La alegría! Aquí estamos, de regreso en Venga la Alegría. Y es usted de esas personas que aprieta los dientes así toda la noche, probablemente tenga bruxismo. Para explicarnos qué es y qué consecuencias tiene, nos acompaña nuestro amigo odontólogo Javier Hernández Guerreiro. Bienvenido, mi Javi, querido. Hola, netita. Bienvenido, doctor. Oye, pues, ¿qué es el bruxismo? Bueno, el bruxismo es un hábito parafuncional que consiste en apretar y o rechinar los dientes, ya sea durante el día, durante la noche. Y esto no respeta ni sexo, ni edad, ni estrato social, ni nada. Así es. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque no sabemos qué lo causa, qué lo puede causar. Puede haber varios factores que puedan provocar esto, como es el estrés principalmente, esa es la principal causa, el estrés. Puede haber factores hereditarios, piezas fracturadas, restauraciones desajustadas o algún padecimiento ya más allá como enfermedades, como tipo mal de Parkinson, tipo de este tipo de padecimiento. Ahora, estas son algunas causas, pero ¿qué va sucediendo con los dientes, doctor? Porque vemos ahí las imágenes. Sí, aquí vamos a estar viendo una serie de imágenes en donde vemos lo que decíamos, que no respeta ni sexo, ni edad, ni nada. ¿Y qué es lo que va provocando? Puede provocar molestias a nivel de la articulación temporomandibular de esta zona, que esto además puede irradiar, es decir, el dolor se puede correr. Muchas veces lo confunden con dolor de oído, porque esta articulación está pegada al oído, entonces acuden al otorrino y el otorrino nos los remite a nosotros, ¿no? Porque es de la articulación el problema, dolores de cabeza, dolores de cuello, incluso de la espalda alta también puede haber, ¿ok? Entonces, esto en cuanto a dolor, también se pueden ir, bueno, se van desgastando las piezas dentales y pueden llegarse incluso a fracturar. Y esta misma presión provoca una inflamación y migración de las encías, es decir, las encías se bajan, bueno, abajo se bajan, arriba se suben y dejan además expuestos los cuellos de los dientes, lo cual provoca también una hipersensibilidad. Entonces, una cosa te va llevando a otra, ¿no? Es verdad, Javi, ¿es necesario con un psicólogo, con un psiquiatra para que te baje el estrés o es una cosa meramente de un dentista? No, bueno, es que dependiendo, es muy buena pregunta esa, dependiendo del grado, porque puede ser leve, moderado o severo, cuando hay casos ya mucho más severos, muchas veces sí es necesario que acudan con un psicólogo y un psiquiatra, además del tratamiento odontológico, ¿ok? Ahorita vamos a ver algunos tratamientos para esto del bruxismo, pero para poderlo llegar a eliminar al 100%, muchas veces cuando ya es muy severo, sí se requiere de algún otro especialista, además del odontólogo. Y como tú dices, ¿qué alternativas tenemos para tratar esta situación del bruxismo o de apretar y rechinar los dientes? Bueno, aquí volvemos, dependiendo del grado que tengamos, pero podemos la utilización de guardas, que son meros como protectores, transparentes, que se pueden usar todo el tiempo, la verdad son inofensivos, obviamente se quitan para comer y lavar los dientes, principalmente lo del bruxismo se hace en la noche, pero no es exclusivo de en la noche. Entonces las guardas, también, aquí hay un punto muy importante, hay ciertos medicamentos que pueden llegar a provocar este bruxismo, incluso algunos antidepresivos, por ejemplo, pueden llegar a provocar esto. Bueno, lo que decías, utilización de guardas, lo que está funcionando muy bien hoy en día es la aplicación de la toxina botulínica tipo A, son unos piquetitos que están en los músculos de la... Y además, puede tomarse también algunos medicamentos mío relajantes, es decir, que relajen los músculos y además hacer ciertos movimientos con ciertos masajes con algún tipo de pomada, con algún antiinflamatorio local, como el diclofenaco, por ejemplo. Y esto consiste en aplicar compresas calientes en ambas articulaciones, haciendo ligera presión. ¿A qué altura? A la altura del artículo, en toda esta zona de acá, todo esto, pero de ambos lados, haciendo ligera presión y movimientos circulares, hacia atrás y después hacia adelante, con ligera presión y después con la misma pomada que comentamos, igual, hacer los masajes. Entonces, ojo, y perdón, también a la hora de estar haciendo los masajes es importante abrir y cerrar despacito. Este es el movimiento. ¿Ok? Muy importante después de hacer esto, no salir a la calle para no enfriarse. O sea, lo ideal es hacerlos dos veces al día, en la mañana y en la noche, en la noche cuando ya nos vayamos a acostar, y en las mañanas no salir al frío porque entonces nos puede dar una parálisis facial y sale peor. ¿Cuánto tiempo le tenemos que dar al masaje? Con que se haga cinco a diez minutos dos veces al día es más que suficiente, repito, además de la utilización de guardas, algún tipo de mio relajante e incluso en un grado ya un poquito más avanzado se puede aplicar la toxina botulínica. Porque te queremos, te cuidamos y es bien importante si tienes bruxismo que sí acudas con tu odontólogo porque las consecuencias pueden ser graves para tu salud. Te vas a sentir muy mal, dolores de cabeza, vientres fracturados, etc. O sea, no solo estéticamente, sino también como salud debemos de tratarlo. Es correcto. Gracias, mi Javi, querido. Gracias a ustedes. Buen día. Esperamos aquí muy pronto, ya sabemos qué hacer, mi señor. Así es. Te platico, en el Museo Sumaya tienen una réplica, una de solamente tres en el mundo, del David de Miguel Ángel. Réplica certificada. Impresionante. El David que está en Florencia. Sí, hay que verlo aquí. Yo nunca he ido a Florencia, sale caro ir a Florencia. Sí. Esto es gratis. Vamos. Y está impresionante. Yo ya fui, ¿quieres ver la nota? Sí, quiero verla. Está muy buena. Póngale atención porque créame, le va a gustar. ¡Qué emoción! Este es uno de los edificios más fotografiados de toda la Ciudad de México, vaya de todo el país. Pero les quiero decir algo, también es un museo, el Museo Sumaya. Y en este momento tiene exhibido a una de las tres réplicas que hay en el mundo certificadas de Miguel Ángel. Así que vamos a verlo. Lo primero que nos topamos es una versión contemporánea de La Piedad. Por supuesto, una obra también sumamente famosa. Muy, muy hermosa. Es verdaderamente imponente. Yo tengo que decir que no tengo la fortuna de ir a ver la escultura original. No pensé que fuera de este tamaño. Es espectacular. Miguel Ángel Bonarotti hizo estudios de anatomía antes de hacer esta escultura. Que esta le digo, es uno a uno la réplica. Está echada el mismo mármol, etc. Y ahorita, mi Anetita, ¿qué dijiste? El museo, no, no. Es que luego hay partes que se ven raras. Que hay partes que no te ve el tamaño. De lejos, de Ricky. ¿Cómo eres, Curo? De veras, es una de las esculturas más famosas del mundo. Estas son algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga a la Alegría. En esta carrera es muy complicado hacerte de un nombre que sea recordado por todos. Si no, pregúntenle a la leyenda Sergio Sepúlveda o Mario, como lo conoce la especialista. ¿Podemos ver cómo funciona? Claro que sí. Y también mientras tú lo haces... Vas a sentir frío ya aquí, te va a mover tu pierna. Tú me explicabas también así acerca de cómo se ve una vena por dentro, que es esta parte que es de color azul, ¿no? Así es, Mario. Las cositas blancas son válvulas. Sí, esta es la vena, que es la que nos enseñó en la maquetita, Mario. Es cuando las válvulas no funcionan. Hay conductos que están más tapados que otros, ¿correcto? Es correcto, Mario. La verdad es que los conductos a veces sucede que se llegan a tapar de alguna forma porque... ¿Fue mi imaginación o me acaba de llamar Mario? Creo que sí. Podría jurar que me dijo Mario. Pero no hay problema. Ella sabe que no soy Mario, sino Sergio. Sergio Sepúlveda. Y por eso, de la misma forma, como podemos ver en el gráfico que nos mostró, como mencionó mi querido Mario, es donde podemos observar que hay casos en que la obstrucción es un poco más fuerte porque... Efectivamente, me acaba de llamar Mario otra vez. Esto ya no es una equivocación. Esto es un ataque frontal hacia mí. ¿Cómo se atreve? Y por eso es importante checarnos constantemente. No, pues, muchas gracias. No, gracias a ti, mi querido Mario. De verdad, son casos, como dices tú, aunque usted no lo crea. Gracias, Laura. Gracias, especialista. Alma. Me llamo Alma. Sí. Falta de respeto, que no se sepan el nombre de quien invitan. Imagínense tener de suegra a Flor Rubio. Uf, según ella, no sería tan metiche. Ay, qué risa. Si usted tiene una suegra metiche, o peor aún, si usted es una suegra metiche, no se pierda lo que va a pasar en Venga la Aligua porque va a estar sabroso. No sé si voy a hacerlo, porque como madre, cuando le haces la suegra... ¿Saben qué? Bola de montoneros. La verdad, yo no sé si yo sería una suegra metiche. Yo creo que... Pero, ¿qué les pasa? Claro que no. Eso no lo saben. Eso no lo saben, montoneros. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Si yo respeto la vida de los demás y las decís... A ver, a ver, cuidaría, estaría al pendiente, pero nunca me metería. Nunca me metería. ¡Nunca! ¿Eh? ¿Ustedes qué van a saber? Ya, lista, vámonos. ¿Lista para ver Guerreros Espaciales? Ay, vamos a ver esa película. Sí, está... Es que no sé si me vaya a gustar. No, te lo juro, hay buenos efectos. Está padrísima, Florecita. Te juro que te va a gustar. De verdad. Perdón que los interrumpa, perdón, pero la verdad, Mateo Santiago, no creo que quieras obligar a que Florecita vea ese tipo de películas, ¿ok? Si ella no desea ver esa película, tú no tienes por qué imponer en que vean esa película, ¿ok? Mamá, mamá, ¿qué estás haciendo? No, 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 mi amor, es que es importante, es importante que en este caso yo sí, aquí sí me tengo que meter, ¿no? Porque si no quieres ver esa película, ¿por qué la vas a ver? Ya, mi mamá, ya, gracias, gracias. No, Mateo Santiago, no, 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 es una película que no va a ver mi hija, ¿ok? Mamá, no es tan importante. Y yo la apoyo en esto, y la voy a apoyar siempre que sea necesario, siempre voy a estar aquí, ¿ok? En este tipo de cosas. Ya, vámonos. No, no, es que así se empieza, Mateo Santiago, así se empieza, ¿ok? Mateo, vámonos, vámonos. Y quiero mañana que venga tu mamá para hablar de ese tema, las dos. Mamá, ya, métete acá. Vamos a hacer una junta familiar, claro que sí. Dios mío, qué metiche, vámonos, vámonos. Venga la alegría, es un programa para toda la familia, pero hay momentos que inevitablemente son semi eróticos. Vas a notar que se estira tu espalda. Es que viene desde acá, desde los brazos. Imagínense todo el trabajo de tantas cosas que se hacen con las manos. Aquí tomamos un tiempo para que entre el oxígeno y todo esto se alargue. Y yo le ayudo a que se alargue un poquito más. Respira. Se están estirando las piernas. El nervio asiático viene desde aquí. Entonces, al estirarlas completamente, damos pie a que se alargue ese nervio y que entre el oxígeno. Respira profundo. A ver, acomoda aquellas sillas de allá, porque... Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues como sabe, salimos del foro de Venga la Alegría para pues invitar a la gente a que aprenda a escuchar su cuerpo. Entonces, ¿podemos hacer algunos ejercicios? No, ahorita estoy ocupada. Yo creo que no, mejor no, porque mucha gente va a llegar. Va, 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 hacemos los ejercicios, va. Entonces, le voy a pedir, por favor, que haga una escuadra, por favor, con su espalda y con sus piernas. Voy a pasarme de este lado. Ajá, una escuadra, señora. Es importante que sea lo más cercano a los 90 grados posible. Ajá, así. Porque aquí es donde se alinea absolutamente todo. Buenos días. En esta parte, si se fijan, este es el ángulo, aquí está la tensión. Buenos días, disculpe. ¿Qué tal? Ahorita estoy ocupada, ahorita un ratito, dame un ratito. Ahorita, en un ratito. Sígale, sígale usted, sígale, usted sígale. Bueno, en esta parte, en esta parte, ahí tenemos que poner atención, porque esta parte de aquí, este ángulo que se forma en esta parte, es lo que nos permite respirar. Lo único que quiero es una torta, porque ya tengo que irme... ¡Que ahorita no! ¡Que ahorita no! ¡Está cerrado! Muy bien. No hay desayuno, no, 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 no. Dale. Entonces, le voy a pedir, señora, que respire, por favor. Respire. Vamos a respirar juntos. No, 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 no tan agitada, señora, no tan agitada. Ok. Hay que meterle pausa. Estas fueron algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga a la Alegría. Bueno, amigos, ya lo saben, la familia de Venga a la Alegría queremos conocerlos, estar más cerca de ustedes, para pasar un día inolvidable en tu hogar, con toda la familia. Por favor, regístrate en nuestra página web, que es vengalalegría.tv, o también puedes hacerlo en la aplicación TV Azteca en vivo, para que uno de nosotros, uno de mis compañeros, o yo, me encantaría si nos invitas, podamos visitarte en tu casa y pasemos una tarde increíble juntos. Aquí está el QR. ¡Inscríbanse! ¡Nos vemos pronto en su casa! ¡Gracias! Le damos la bienvenida una vez más a nuestro querido Jorge Garralla. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, listo para otra historia fuerte de las que traes. Sí, fíjate que historias fuertes como el estrabismo, cuando se te va un ojito. Sí. En lugar de que fuéramos humanamente comprensivos, abrazadores, somos jodativos. Y el bullying se hizo presente y le arruinaron la vida a alguien. Pero cuando aparece otro mexicano por ahí que dice, te la cambio, es maravilloso. Vea esto. Brizia nunca se creyó eso de que todas las niñas son princesas. De eso se encargaron sus compañeros de escuela gracias a su estrabismo congénito. Como niña fue muy difícil. Por el ojito en la escuela. Porque te criticaban. Eso sucedió desde el kinder. Por eso lloraba cada mañana. Y a pesar de todo, logró terminar la preparatoria. 12 años de chistes y bromas en los que ella era la protagonista principal. En la adolescencia, pues, también es difícil porque en los trabajos que voy es como de que te hablan, pero tú te quieres dirigir a la persona y la persona voltea como si yo le estuviera hablando a otra persona y no a quién me dirijo. Y sí, me es incómodo eso. Su problema tenía solución, pero costaba 10 mil pesos. Ella dice que no los ha visto nunca juntos. Por eso puso su última experiencia en a quien corresponda, para obtener los recursos. A través del público televidente, eso fue una realidad. Hoy vamos a apoyar a Bricia, esta mujer que vimos en el programa A Quien Corresponda, con Jorge Garralda, que siempre está muy atentos a los problemas de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro país. Lo vimos y de hoy decidimos sumarnos, poner nuestro organito de arena. Hoy donaremos el total de su operación para que ella pueda corregir su problema de visión. Varias valoraciones médicas después. El 26 de septiembre llegó la cirugía que esperó por años. Tras dos horas sabía que el resto de su vida sería diferente. Sabía que ayer ya no era hoy. Fue un sueño hecho realidad, que jamás esperé que sucediera y verme aquí ahora. El pasado quedó en el pasado y pues, ahora seguirle. Gracias a quien corresponda, a los televidentes, a todos los que se sumaron a hacer mi sueño realidad, un sueño de niña y pues mi niña interior de hace 12 años. Les quiero dar las gracias por ayudarme a cumplir este sueño. Tengo 26 años y a quien corresponda ya chistía y pues, ojalá que nunca se acabe este programa para que puedan ayudar a más gente. Bricia quiere ser maestra, sonreír, viajar por muchos lados, ahora que puede contemplar de frente las maravillas que ofrece la vida. Qué maravillosa historia, le cambia la vida, como decía, le cambia la vida a esta niña que va a poder enfrentarse, interactuar con las personas de una manera distinta y no recibir, que qué estupidez, ¿no? Y a Carlos Lozano Reynoso, gracias. Yo sé que tú eres diputado, que me estabas viendo y que un día dijiste viendo la historia, yo está al arreglo. Gracias, te lo agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo, porque hay instantes en los que se cambia la vida de la gente sin ser partido, sin ser diputado. Entonces, como mexicano lo hiciste, agradezco que lo estés haciendo y de verdad que si otro día ves la tele y ves otro caso, te lo voy a agradecer muchísimo más. Exacto. Mi querido Pato. Y sabes qué, las demás personas también que les sirva como inspiración y se sumen a tratar de ayudar y cambiarle la vida a alguien. ¿Por qué no cambiar la vida de un mexicano? Si es tan fácil, se lo juro, no se necesita voto de nadie, partido de nada, no. Es ser mexicano a mexicano a ayudarle. Gracias, Jorge. Dos de la tarde nos vemos, ADN 40 y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. No se deje. Ahí lo vemos. Vamos a la sala, amigos. Gracias, gracias, querido Pato. Gracias, señor Garralda. Y ahora sí, pues también gracias a Pato y a Zui. Gracias, querido Pato. Que estén con nosotros platicando, disfrutando el programa. Los extrañábamos. Vimos su boda, vimos la revelación de sexo a través de las redes sociales. Y ahora los tenemos aquí ya listos, listos para convertirse en papás. Estamos felices y contentos de estar nuevamente con ustedes. Pues estamos viviendo la experiencia más grandiosa de la vida, que es poder sentir a este bebé. Y bueno, en especial que yo lo siento desde dentro de mí. Estoy todos los días feliz viviendo el proceso, sintiéndolo, cómo crece, las pataditas que son súper fuertes. Entonces, espero ese momento tan anhelado para nosotros dos, que será en abril. Mi bebé será en abril. Ya casi. Lauro, patito. ¿Y en qué momento van a decidir el nombre? Exacto. Bueno, tenemos tarea, ¿no? Tenemos tarea. Muchas personas pensaban que era niña y teníamos una idea de niña. Y ahora que es niña, pues ya ahora sí tenemos tarea para pensar en un gran nombre. No sé. Patricio. Es un muy buen nombre, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo contigo. Patricio Junior. Pato Junior. Pero qué hermoso que estén viviendo. Gracias. Qué generosos en compartirlo con nosotros. Lo merecen. Sudi, Pato, se lo merecen mucho. Sí, se lo merecen. Muchísimas gracias. Además de que, bueno, nos llena de mucho cariño el poder estar aquí en esta casa porque todo surge desde aquí. Exacto. Entonces, es un amor que nació de todo esto, de un gran programa donde nos conocimos. Sí. Y cabe mencionar también que es el primer bebé exatlónico, 100%. Me parece exatlónico. Y viene muy fuerte, da unas patadas. Fuertísimas. Esta es su casa y siempre estaremos al pendiente. Gracias por acompañarnos. El lunes tenemos un gran programa para que no nos... Así es, mire, pregunto. ¿Te salieron ampollas en el cuerpo sin razón? Cuidado, podría ser herpesoste. Tu médico de cabecera te dirá qué hacer. Ándale, ahora los labios gruesos te hacen ver más sensual. Pues lo puedes lograr sin cirugía en Ponte Bonita, no se lo pierdan el lunes. ¿Haces dieta y no bajas de peso? En Me Quiero, Me Cuido hablaremos de las causas y qué hacer. ¿Sientes que el novio de tu hija le está haciendo daño? Un especialista nos va a decir cómo detectar si ella está en peligro. Y por cierto, el lunes tenemos el gran programa, pero mañana es el Día Internacional del Abrazo. Abrazo a la persona que se ha ocurrido. Abrazo, agrupad. Abrazo, agrupad. Abrazo, agrupad. Porque mañana no estamos con ustedes. Eso. Un abrazo, Olivera. Un abrazo, Sana. Un abrazo, da mucho. Les mandamos un abrazo desde el corazón de... ¡Venga el día! ¡Venga el día! Gracias.